Y mire, miles de soñadores continúan con un futuro incierto. Muchos dicen que han vuelto a vivir bajo las sombras y viviendo con mucho temor luego que el presidente Trump pusiera fuertes barreras para que se mantengan de manera autorizada aquí en el país. Claudia Carrera habló con una soñadora y hoy nos comparte su historia. Claudia, ya te vemos. Vamos contigo. Buenas tardes. Adelante. A ver, hoy conversé con Leticia Azarazúa, una joven dreamer que a pesar de vivir en este ambiente hostil bajo la administración del presidente Donald Trump, ella dice que al igual que muchos soñadores, ella se mantiene optimista. Leticia Azarazúa contiene las lágrimas al contar el miedo que siente. Es una joven inmigrante indocumentada que cruzó ilegalmente al llamado país de las oportunidades cuando tenía nueve años. Hoy tiene 25, es una destacada universitaria, estudia dos carreras y está solo cuatro meses de graduarse de la Universidad Estatal de Long Beach. Sin embargo, siente que su aspiración por convertirse algún día en maestra del desarrollo y aprendizaje infantil, ya está en abogada, podrían ser truncados de ser deportada a México. Estar ya a punto de graduarme y que pase esto, sí, me da mucho estrés y mucha frustración de no saber qué va a pasar. No sabes cuándo te va a detener, no sabes cuándo se van a separar las familias y pues ese miedo sigue creciendo. Hoy Leticia dice que solo trata de mantenerse fuerte para sus padres. Que cómo podía definir el poder, tener poder. Digo, pues todas las mañanas, al momento que te despiertas, tienes poder de cambiar algo. Es ese poder el que mantiene a los miles de soñadores como esta luchadora, levantándose cada mañana para ir al trabajo a estudiar con la frente en alto. A pesar de que por dentro, muy en el fondo, viven en un momento de oscuridad e incertidumbre, al ver cómo sus vidas son usadas como un juego político. Siento que nos está usando como moneda de cambio. Yo te doy eso, pero tú me tienes que dar esto. Leticia se refiere a la reforma migratoria propuesta por el gobierno del presidente Donald Trump, el cual brindaría un camino a la ciudadanía a cerca de 1.8 millones de jóvenes amparados bajo el DACA, a cambio de 25 mil millones de dólares, para reforzar el muro fronterizo y también restricciones migratorias más severas, como eliminar el patrocinio migratorio a padres y hermanos. Y esta tarde el mandatario estará dando su discurso sobre el Estado de la Unión, en donde la inmigración será uno de los varios temas a discutir. Y se espera que detalles sobre su propuesta de una reforma migratoria se dé a conocer, de la cual, sin lugar a dudas, soñadores estarán bastante atentos. En vivo desde Los Ángeles, Claudia Carrera, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.